¡Déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Sí, sí! ¡Vosotros acercaros más, más! ¡Tiene que bajarlo! ¡No, ahora, baja el chorro! ¡Tiene que bajarlo de los otros! ¡Venga el chorro de los otros! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga la otra con la pata! Tiene que ir a bajar No, salga un poquito ¿Qué tal? Cuatro ahí A su punto ya Ya, ahora Hasta acá coge otra piel A ver, la otra está quieta coño Qué guapa ella A ver, ahí se están calando Quieto Otra vez A ver, otra vez A ver, otra vez Venga, va Nos cortamos más, venga Sí, sí, el peca la madre. Ya verás, van a salir a mí así. No habrá visto que se va a gustar gente. En cuanto baje el cerro grande, ¿por qué no nos dejamos quietitos? Un poquito. Ahora va. Ya va. Ahora, ahora, ahora. ¿A ver si está la gente un poquito quieta? No, le está diciendo que no se acerque. Claro. Quietos, no sabes que se me traje. No, no anda huevo. Se vienen todos, César, así que... Pero que viene una paseada de la fuente. Joder, anda que no la vamos a detener aquí. Joder, anda que no la vamos a detener aquí. Joder, anda que no la vamos a detener aquí. Joder, anda que no la vamos a detener aquí. Es que de verdad... No entiende, hija. Ahora, ahora, ahora. Esa la gente. Está bien, joder. A ver, jefe. A ver, jefe. A ver, jefe. Jajajaja ¡Avisao! ¡Avisao! Hola, hola, hola ¿Por qué estás en cena de la fiesta? ¡Avisao! 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 ¡Si han calado, va en malta calado! ¡Avisao! 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 ¡Que mira! ¡Ahí no llega! ¡Avisao! ¡Ven, llega! ¡Llevo muchos años viendo! ¡Ya viéndolo! Yo no soy el tercero, el cuarto ¡Pues parece que llueve! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que queda el zorro! ¡Ahora le pega un poquito! La verdad No, no, no No, no No, no No, no No, no Claro, venga Vaya 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 Gracias. 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 Gracias.